¡Ey! ¿Qué? ¡Paso establería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub Y bueno, por fin ganamos nuestro primer partido, ¿no? Ya era hora, era hora de ganar nuestro primer partido y lo hicimos, ¿vale? Lo hicimos Y ahora vamos a jugar nuestro primer partido en la... división 11 Nos encontramos con un rival que tiene a James, tiene a Serrillo Roberto, tiene a Febuli, tiene a Saúl Tiene a Burki en portería, no tiene un mal equipo, tiene a La Sierra, tiene a Valencia No tiene un mal equipo, no tiene un mal equipo este, tampoco nuestro lo es, vaya, nuestro equipo no es malo, ni mucho menos Y bueno, estáis viendo que Chicharito tiene ya 86, 86, sí, Chicharito ya es la hostia, ¿vale? Ya es la hostia de jugadores Así que nada, vamos al partido contra este hombre que lleva el Sporting Ese Sporting, ese Sporting que perdió hace poco contra el Madrid ahí en dos minutos finales, ¿no? Sí, sí, ese Sporting es Vamos a jugar contra este rival Y a ver si conseguimos ganar Yo ya lo dije, nos falta un delantero rematado, un delantero que remate dos centros Pero bueno, aún así yo creo que podremos sacar un buen resultado con Chicharito, Mordagaray y Tore arriba También como veis tenemos a Totti ya en el centro de campo, que esto creo que es nuevo Creo que no habéis llegado a verlo a Totti en el centro de campo, quitando los primeros partidos Y es que a Payet ya se le ha acabado la sesión, ¿vale? Ya no puedo utilizar más a Payet Y bueno, Totti es el mejor jugador que puedo poner ahí en el centro de campo No sé qué le pasa a este rival que no le da, pero bueno Vamos a ir al partido, ¿vale? Y a intentar ganar, claro Uff, vale, uff Ha sido muy buena la ocasión del rival Uff, Tore, tío Casi No, no Hasta dos veces he despejado y el jugador no lo ha despejado, tío Increíble Vamos, Chicharito Joder, con el portero, tío Los tiros de calidad no son buenos, no son nada buenos Joder, es que las faltas yo no sé cómo se meten Es ahí toda la escuadra completamente No sabe del portero ni cómo lo ha sacado No sabe del portero cómo lo ha sacado Joder, ha sacado el defensa, tío Demasiado bien Madre mía Qué parada ha hecho No, no, no No, tío Vamos, Tore Uff Rabiot Rabiot marca ese golazo, hostia Estábamos teniendo ocasiones Y al fin llega el gol 1-0, venga La desliza a través de la defensa Parece que sí, que hay contacto Y la juegan hacia atrás Uff Otra vez la misma, pero esta vez la ha parado Pues se acabó, compañeros Se acabó con ese balón largo Tocamos con el portero Y se acabó 1-0 Ganamos nuestro segundo partido Segundo partido consecutivo, además Y bueno, bien Avanzamos bien, vale Avanzamos bien Después de esta mala racha inicial que hemos tenido Este partido ha sido muy bueno Ha sido muy bueno El rival no se ha dedicado a poner centros excesivamente Y tampoco ha tenido suerte No se ha llevado rebotes Ni se ha llevado nada raro He ganado yo el partido He jugado mejor que él Y merecidamente Soy ganador 1-0 Ganamos el partido Como he dicho Con un golazo de Rabiot Por toda la escuadra Después iba haciendo la misma jugada Tocando atrás Y pegando con Rabiot Pero no No ha ido tan bien Ese segundo tiro Y bueno Básicamente hemos conseguido ganar Hemos conseguido ganar Nuestro segundo partido Segundo partido consecutivo Como ya he dicho antes Y este es el camino a seguir Este es el camino a seguir Ir ganando poco a poco ¿Vale? Poco a poco tío Sin que me vengan aquí Con miles de rebotes Ni miles de centros Ni cosas raras ¿Vale? Ni cosas raras Dos victorias consecutivas Está por 1-0 Podría haber sido por más Ocasiones ha habido Para que fuese por más goles Pero bueno 1-0 Tampoco me voy a quejar Y nada Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que Si queréis más MyClub Pues podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós